Trabajo, ya Y van a andar con sabor Tanto que adicto a la negría, te oigo yo Y van a andar con sabor Con esterino para en el corazón Y van a andar con sabor A ver, muñeco A ver, muñeco Luz vale Luz vale Luz vale Así, así Y malo, y malo, y malo, y malo Y malo, y malo, y malo, y malo Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Se culo, se culo, se culo, se culo, se culo Se culo, se culo A ver, mamacitas, mamacitas Camacitas Amorís ¡Luego! 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 ¿Y dónde sale suena, soltada? E distrofoca con solón ¡Oh 1x! ¡Luego! ¡Luego! ¡Gracias!